Gracias, gracias, gracias. Bendice estos momentos a través de tu Espíritu Santo, que Cristo tenga la preeminencia, que tu palabra hable a nuestras vidas, que tú transformes mi entendimiento, mi conocimiento, mi forma de pensar, la manera en la cual yo vivo, Padre. Señor, que el Espíritu Santo haga en mí lo que ningún hombre hace en mí. Cámbiame el día de hoy, ámame a través de tu palabra, susúrame, Señor, tus verdades. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos el día de hoy. Hoy les quiero hablar referente a cuál es la clave, la llave donde se empieza un cambio de vida. Si sólo te podría dar un consejo en medio de dónde te encuentras, en medio de tu desesperación, en medio de tu gritar auxilio, este sería mi consejo. Todos en la vida vamos a enfrentar desafíos. Un hijo rebelde, una crisis emocional, económica, cosas que van a tu contra en vez de a tu favor, horas referente a la situación y nada cambia. Hay momentos en la vida que Dios no va a resolver tu problema. No lo va a resolver y nos frustramos con Dios. ¿Cómo le doy la vuelta a mi vida? La respuesta para nuestra vida siempre está en mirar el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces la pregunta es, ¿estoy pisando yo como Jesús? ¿Estoy yo caminando como mi Salvador caminar? Tienes que dejar de concentrarte en ti mismo. Tienes que parar de mirar tus necesidades. Y hay momentos que Dios no va a resolver tu problema. Hasta que tú no resuelvas el problema de otra persona que Dios ha permitido venir al camino de tu vida. Hay una historia verdadera que pasó aquí en Estados Unidos. Una muchacha de 17 años iba rumbo a la escuela. Tenía como un año con su licencia. Iba en la carretera y como mucha mujer iba poniéndose su maquillaje. En la carretera ese día una mujer iba corriendo haciendo su ejercicio de la mañana. La niña por unos segundos no puso atención. Le pegó a la mujer. La mujer falleció instantáneamente. Cuando llegaron las noticias a el esposo de esta mujer, la primera pregunta que él hizo fue lo siguiente. ¿Cómo está la otra muchacha? ¿Cómo se encuentra ella? Esa fue la primera pregunta después de que le informaron que su esposa había fallecido. ¿Ella fue herida en el accidente? Nadie a su alrededor se podría haber imaginado esa pregunta. El hombre tenía una fe muy fuerte, había dedicado su vida a traducir la Biblia a idiomas en el mundo donde aún no tenían la palabra de Dios. que alguien pudiera en una noticia y tal vez uno de los días más oscuros de su vida de mayor tragedia no preocuparse del mismo que de la vez que nuestro Señor y Salvador estaban en el jardín de Getsemaní y la Biblia dice que sudaba sangre y decía Señor si es tu voluntad que esta copa pase de mí Señor que pase Señor si yo no tengo que ir al Calvario y hay otra manera para salvar al mundo Señor pero Señor no mi voluntad sino tu voluntad la razón que nuestras vidas no cambian es porque pensamos que el cristianismo es para que mi vida sea más fácil y la esencia del cristianismo porque fue fundada por el Señor Cristo es que hay momentos que Dios no va a cambiar tu Getsemaní y te va a permitir ir al Calvario para que ayudes a otros a través de ese camino difícil pero la esencia de la vida cristiana no es que vivimos la vida cristiana en nuestro poder así como este hombre que estaba preguntando cómo está la otra muchacha eso no fue guiado por la carne eso es en contra de la lógica de este mundo cómo preguntar cómo está la muchacha que acaba de matar a tu esposa la muchacha escuchó de la bondad y la gracia de este hombre decidió ir al velorio de la mujer el día antes del entierro tenían una casa abierta y la joven fue y le contaron al esposo cuando la muchacha venía entrando por la puerta él se levantó de su silla y dice recuerdo ver un hombre grande de estatura grande que vino hacia mí no con ojos de amargura y enojo sino con ojos de cariño y abrió sus brazos y me abrazó y lo único que recuerdo en las palabras de ella ella dijo lo único que yo podía decir es perdóname 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 la miró en los ojos y le dijo a ella quiero que sepas que mi esposa fue una mujer de Dios y ese legado ahora quiero que tú lo cargues quiero que ames a Jesucristo sin límites como lo hizo mi esposa y desde ese día en adelante en la vida de esa muchacha de 17 años él fue un padre espiritual para ella él la guió y le ayudó para que ella también dedicara su vida a el Señor Jesucristo escogemos iglesias basado en mi comodidad y no en como yo puedo servir a otros déjame ver como me pueden servir a mí y Cristo dijo que el mayor será el siervo y esta es la razón que te estoy diciendo el día de hoy si quieres saber cómo cambiar tu vida dónde empieza el cambio de vida tenemos que ser como Jesús tenemos que ir en contra de la lógica de este mundo tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo el secreto para resolver los problemas de tu vida a veces no están en orar más por tus problemas no están en ver cómo yo salgo de lo mío no en trabajar más sino en que Dios permite que a veces en medio de tu aflicción Dios permitió tu aflicción para que conozcas la aflicción de otros para que tengas compasión sobre otros y qué tal si Dios no va a resolver lo tuyo hasta que tú no resuelvas lo que está en tu poder resolver para alguien más Jesús dijo así en Mateo 10 39 el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará porque me siento tan perdido Freddy porque no encuentro razón por vivir quiero terminar mi vida que toda tu vida circula alrededor de ti tus necesidades tus problemas y ahora escuchen Jesús dijo en Mateo 16 25 porque todo el que quiere salvar su vida la perderá Mateo 16 25 lo dice así lo tienen en la pantalla por favor pónganlo en la pantalla por favor Mateo 16 25 porque todo el que quiera salvar su vida que dice la Biblia y todo el que pierda su vida por causa de mí que dice la Biblia la hallará sálvame Señor ayúdame a mí Señor eso de la vida cristiana no funciona Dios no me ayudó a mí no transformó mi vida no ayudó mi relación no cambió a mi hijo porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará ahora escucha 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 y quiero que anotes esto todos vamos a enfrentar momentos difíciles todos vamos a pasar por valles espirituales emocionales económicos vamos a empezar con esos tres están de acuerdo conmigo pero muchas veces como pastor miro personas que viven en ese lugar y eso desanima o sea viven vacíos emocionales viven vacíos espiritualmente siempre batallando económicamente no es una mala racha es su manera de vivir la pregunta que tengo para esas personas es estás trabajando en contra de Dios para que Dios esté en contra de ti porque la Biblia dice que si tú obedeces las escrituras vas a encontrar tu vida porque te sientes tan perdido siempre regreso a un par de cosas y el mensaje va a tener dos es todo primero cuando has ayudado a otros para que Dios resuelva por ti lo que tú no puedes resolver por ti mismo te lo digo como pastor y solamente se lo habla mi congregación hay gente que habla mucho hace poco para de hablar y empieza a hacer con tu vida la otra avenida que miro yo muchas veces es esto hay algo en mí que no agrada a Dios hay un pecado particular en mi vida que va en contra de Dios que es la razón por lo cual Dios no me puede bendecir a mí yo quiero que Dios me bendiga pero hay algo en mí que no permite no es que Dios no quiera que no permite que Dios cambie algo en mi vida y no sé de qué otra manera decirlo pero cuando trabajas con tus finanzas estás sembrando para el reino o sólo preocupado por ti mismo ahora esto se lo digo a mi congregación yo sé que mucha gente nos escucha alrededor del mundo nunca he visto una familia que Dios los prospere económicamente que no sean dadores alegres porque entienden que son mayordomos y que no trabajan como este mundo trabaja la gente más bendecida que yo conozco cuando todo esto empezó con el coronavirus le dije a mi congregación familia muchos de ustedes van a sufrir pérdida de trabajo tal vez pérdida de salud sean fiel a Dios porque si hay un tiempo en tu vida donde no quieres que Dios te dé la contra es en una crisis global come arroz pero no le robes a Dios y te puedo decir que la mayoría bueno no no la mayoría pero hay algunos que se mantuvieron fiel al Señor hay otros que no salimos y ellos siguen en crisis escucha esto porque es que unos ya salieron de crisis y otros continúan en crisis tal vez es porque algunos están trabajando en contra de Dios y no yendo en contra de la lógica de este mundo mientras trabajas en ser como Jesús y ayudar a los demás Dios está trabajando en tu situación tienes que ir en contra de la lógica y seguir lo que Jesús nos dijo de edificar nuestra casa sobre la roca Jesús es la roca cuál cuál es la clave para que tu vida quita tus ojos de ti quita tus ojos sobre tus problemas y ayuda a alguien más que tiene problemas escuchen esto y anótenlo por favor o pónganlo en los comentarios por favor el día de hoy Dios nunca va a hacer lo que es imposible para ti hasta que tú no ayudes a otra persona en lo que parece para ellos imposible para ellos hay momentos que Dios nos permite ir a Getsemaní a nuestro calvario pero recordemos que nada de lo que te estoy diciendo viene a través de una fuerza natural así como este hombre que perdonó a esa muchacha y dijo voy a ser tu mentor sea una mujer de Dios como mi esposa todo eso fue en el poder del Espíritu Santo saben lo que la Biblia dice en Job 42 10 Job es el ejemplo de sufrimiento en la Biblia y la Biblia dice esto del siervo Job en Job 42 10 y quitó Jehová quien quitó quien permitió escucha ven para acá tú estás viviendo bajo aflicción constante quien permite eso es accidente verdad Dios lo permite quien lo puede quitar Dios la Biblia dice así y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job es increíble no ahora escuchen lo siguiente cuántas veces oró Job por Job cuántas veces oró Job líbrame líbrame ya sácame de esto cámbiame la salud líbrame de este dolor pero Dios no hizo nada simplemente no tienes que parar ahí hay momentos que tu avance está relacionado en ir en contra de la corriente de este mundo en obedecer las pisadas de nuestro maestro mira a tu alrededor el día de hoy y mira adentro el día de hoy quiero que miremos adentro para hacernos la pregunta del día de hoy donde hay algo en mí en nosotros que no agrada a Dios que no está permitiendo que Dios trabaje a nuestro favor es increíble no la historia de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento la Biblia dice que fueron y publicaron que iban a vender un terreno y que le iban a dar todo al Señor sin embargo sin contarle a nadie hicieron algo en contra de Dios sustrajeron dieron todavía parte pero no dieron como lo habían prometido y el apóstol les dice oyes porque han ido en contra de Dios del Espíritu Santo creo el día de hoy que la iglesia ha olvidado que la iglesia tuvo su poder del Espíritu Santo y creo que muchos de nosotros como hijos de Dios no conocemos el tesoro de que el Espíritu Santo trabaje en y a través y a nuestro favor porque hay algo en mí que no permite que el poder de Dios obre en mí y a través de mí dos donde hay oportunidades a tu alrededor que Dios ha colocado para que tú bendigas a alguien en medio de tu maldición eso es el cristianismo eso es este hombre mirando a una muchacha que acaba de atropellar a su esposa y le dice a mi esposa fue una mujer de Dios ese legado te va a quedar a ti eso es como mi maestro no maldecimos a los que nos maldicen toda mi vida es concentrarme en salir de mi problema lograr mis sueños una vez que mi problema esté resuelto después ayudo a otros tú sabes cuántas veces yo he escuchado eso como pastor no te he visto es que pastor ahorita usted sabe pastor uno le tiene que echar ganas pastor y yo digo ok está bien y después he visto otras personas dejar oportunidades en el mundo y decir bueno pastor es que yo le hice una promesa a mi Dios y si pastor hay cosas que yo podría haber tomado pero le dije a mi Dios que este es mi principio por el cual voy a vivir y lo único que le puedo decir pastor es Dios me ha abierto a mí oportunidades que no puedo explicar hay momentos que estamos trabajando tan duro tan esforzados pero tan solos y hay momentos que tú dices yo voy a trabajar en contra de la corriente de este mundo porque quiero que Dios trabaje a mi favor Santiago 4 17 nos dice así en la palabra de Dios al que sabe hacerlo bueno y no lo hace lees que como congregación no nos consideramos una congregación adinerada pero yo siempre le digo a mi congregación debemos ser ricos en ser generosos nunca ha venido un misionero a nuestra congregación que no tratemos de mandarlo con una ofrenda recuerdo hace años nos llegó una necesidad de una pequeña iglesia y necesitaban ayuda con su edificio y nosotros no teníamos un edificio alguien nos prestó un edificio de ellos y recuerdo que fui a la congregación y les dije bueno vamos a recoger unos mínimo unos 5 mil dólares y vamos a ayudarle ya tienen un terreno queremos ayudar a esta congregación y bueno recogimos el dinero y mandamos el dinero y recuerdo yo estaba predicando en San Luis Potosí y se me acercó una señora y me dijo le puedo dar un abrazo y le dije me van a tomar una foto o algo abrazando a esta mujer yo no la conocía a la mujer y ella empezó a llorar y lo recuerdo como era el día de ayer y dijo pastor Freddy yo soy la esposa del pastor fulano de tal dice usted mandó una ofrenda para nosotros y mira lo que me dijo dice con ese dinero edificamos un baño para las mujeres porque no tenían ni baño las mujeres dice y también ese baño ahora lo usamos como salón para los niños o sea lo doble usaban porque es lo único que tenían es increíble que tan pequeños tus problemas se vuelven cuando te pones a ayudar a otros con sus problemas yo te estoy diciendo lo siguiente tú no necesitas trabajar tan duro para resolver tus problemas si tú te volvieras una herramienta en la mano del maestro el maestro haría más por ti de lo que tú puedes hacer en toda tu vida eso toma fe eso no es fácil proverbios 11 24 nos dice así esto es lo que la biblia dice proverbios 11 24 dice hay quienes reparten y les es añadido que dice la biblia y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza los caminos de Dios no son nuestros caminos repítanlo conmigo por favor los caminos de Dios ahora todo mundo te dirá concéntrate en salir de tus problemas logra tus sueños y después de que hayas llegado no sabes que hay momentos de que no se trata de llegar a la cima de la montaña hay momentos de que se trata de empujar a otros a su potencial y Dios te empujará a ti hacia tu potencial una de las razones por la que reto a nuestra congregación hace tres domingos les dije hay un misionero en Tailandia y necesita un dinerito él está yendo a escuelas y en nuestro país no permiten ir a las escuelas públicas y predicar el evangelio en su país si les enseñé fotos de los niños sentaditos y les gusta llevar un regalito una golosina a los niños y les dije por un dólar por niño les pueden ir a predicar el evangelio y estoy orgulloso de ustedes en tres domingos dieron cinco mil dólares ustedes eso es increíble ahora se nos acaba de presentar otra oportunidad de un lugar donde están tratando hay un hay un lugar donde hay niños de diferentes lugares en México y los niños viven ahí es una casa hogar pero están tratando de comprar un terrenito para enseñarle a los niños a cosechar para que de ahí también puedan alimentar toda la casa hogar y digo qué hermosa oportunidad pero esta es la cosa a veces yo digo señor me encanta ver tu mano yo no quiero ver lo que yo puedo hacer yo quiero ver lo que mi Dios puede hacer proverbios 3 27 nos dice así no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para qué eso significa que cuando sabes ser una bendición y tienes los recursos para ayudar a esa persona necesitada hazlo cuando ayudas a otros a resolver su problema Dios va a trabajar a tu favor cuando ayudas a los demás lo que das siempre regresa a ti pero nunca regresa en la misma proporción no hay lugar en el mundo donde mi esposa y yo no viajemos que alguna persona no nos mire y la verdad es que nos nos conmueven los testimonios de las personas me siento y les he dicho a ustedes me siento como el niño con los panes y los peces que es esto entre tantos mi señor recuerdo el año pasado fuimos a Puerto Rico antes de la pandemia y habían venido dos parejitas que tuvieron la oportunidad de saludarnos y vinieron a un evento matrimonial y venían solo para darnos las gracias las dos parejas estaban divorciadas el esposo o la esposa miró un video que puse en youtube lo compartieron con la otra persona se volvieron a casar las dos parejas no se conocían ellos y solo venían para decir gracias pero yo soy la persona más bendecida por esos testimonios el que pierde su vida la hallará yo no sé yo no sé lo que es perder tu vida para ti yo sé lo que dios me ha pedido yo no sé lo que dios te va a pedir a ti siempre le digo a mis hijos lo siguiente yo no soy tu espíritu santo yo no soy tu dios tú tienes una responsabilidad de tener una sensibilidad al espíritu santo el problema que tengo de demasiado y se los digo a ustedes dentro de una congregación estadounidense que en este país todo es mi comodidad todo es lo que yo puedo hacer estaba conversando con José un joven que vino nuevo a nuestra congregación con su esposa dice pastor yo nunca vine a esta iglesia para quedarme en esta iglesia él vino a la iglesia porque su hermano estaba teniendo problemas en su matrimonio y dice quería animar a mi hermano a venir a la iglesia dice pastor traje a mi hermano mi hermano no se quedó en la iglesia dice pero yo el espíritu santo empezó a trabajar conmigo pastor me dijo que estás haciendo en otra iglesia no haces nada ya porque no te involucras aquí ahora José nos ayuda con los jóvenes José le predica los tiene un hermoso testimonio de como Dios le transformó su vida a él de la gracia de Dios le digo José tú tienes que usar ese testimonio para la gloria de Dios algo llegó en él de decir estoy en otra iglesia no estoy haciendo nada y mira si tú estás en esta iglesia no estás haciendo nada y te va a decir otra iglesia va a servir vete también yo estoy en serio yo no estoy tratando de edificar mi reino yo estoy tratando de edificar el reino de Dios ¿alguna vez te has preguntado por qué no salgo de mi pozo porque siempre deprimido deprimida porque siempre de mal en peor o peor como le quieras llamar el día de hoy y muchas veces toda tu vida tiene que ver contigo el verdadero gozo del cristiano es en ser como Jesús es en perder tu vida y dices estoy encontrando una vida completamente diferente estoy encontrando mi propósito en Dios me pregunto qué puerta no se te ha abierto por la mano de Dios porque tú no le abres la puerta a alguien más no puedo ayudar a nadie Freddy es que tú no conoces mis problemas no puedo regalar lo necesito para mis sueños yo no tengo tiempo para eso yo no tengo energía para eso yo no tengo yo no tengo disponibilidad yo estoy muy ocupado con mis propios problemas todos podemos decir que tenemos grandes problemas todos podemos decir que yo tengo más necesidad que el prójimo pero mucho de esto se reduce a lo siguiente estás dispuesto o dispuesta a confiar en Dios me pongo a pensar es una historia personal mía pero me pongo a pensar de mi pastor a ver tengo 43 que hace 40 años tocó la puerta de mi hermano un joven que con su mejor amigo estaban enrollando 5 kilos de marihuana en el este de los ángeles y este pastor tocó la puerta de mi hermano acababa de empezar una iglesia y le dijo de Cristo Jesús a mi hermano mi hermano fue a la iglesia y le preguntaron si tenía más familia el pastor mandó a su suegra a nuestra casa para decirle a mi mami de Cristo Jesús ahora quiero quiero dejarte saber quién era mi mamá mi mamá era una mujer que ya había fracasado en tres matrimonios siete hijos mi mamá una mesera una mujer trabajadora pero no una mujer que tenía mucho que ofrecer a una iglesia imagínate viene un muchacho que quién sabe si le está vendiendo marihuana al resto de la congregación yo era un hijo del trueno en la iglesia o sea yo me la pinteaba o sea yo yo sabía dónde esconderme yo daba lata como ninguno otro pero sabes que mi hermano y yo los menores de esa señora hoy somos pastores y lo que te quiero dar a entender es que ese pastor hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos recuerdo hace años conocí a mi papá a la edad de 14 años tiene una pequeña empresa mi papá y recuerdo un día me llamó el pastor y me dijo hijo porque él es mi padre espiritual me dijo hijo no habían vendido su edificio iban a entrar a otro edificio y al último minuto el banco les dijo no les vamos a prestar el dinero y no la iglesia no tenía dónde irse iban a andar como la iglesia en el desierto y yo trabajaba en una iglesia que era una de las iglesias más grandes en Estados Unidos y a esa iglesia le mandaban millones de dólares otras personas increíble y recuerdo estaba comiendo y el pastor principal de la iglesia vio que mi semblante estaba decaído y dice Freddy todo bien le dije bueno es que me llamó el pastor Salazar y me dijo esto y lo otro y él le llamó a uno de los millonarios y le dije puedes ayudar a un pastor amigo mío solo un préstamo te van a pagar no dice no tengo dinero líquido todo lo tengo invertido ok y en eso no sé por qué le llamé a mi papá y le dije así a mi papá le dije apá mi papá no es un hombre creyente no es un hombre que va a la iglesia y le dije apá como estás dice bien Alfredo como está le digo bien le digo apá tú crees en ayudar a aquellos que te dan la mano a ti si dice sí Alfredo yo creo eso le digo apá tú reconoces que Miguel y yo sus hijos mayores de él no estuviéramos donde estamos sin la ayuda de este pastor y esta iglesia dice Alfredo eso yo lo reconozco yo dice él hizo por ustedes lo que yo debería de haber hecho pero yo no estuve para ustedes dice yo estoy muy agradecido con ese hombre le digo que tal si le puedes pagar el favor a él de regreso dice de qué manera le digo su iglesia necesita un préstamo te van a pagar de regreso dice ok Alfredo dile que venga mañana mi papá trabaja en efectivo no estoy diciendo que reporta todo pero no lo pongan en el video por favor el día de hoy yo le llamé al pastor y le dice hey mi papá te va a prestar el dinero y le llamó a mi hermano mi hermano en ese tiempo era su pastor de jóvenes y él le llamó a mi hermano y dice Freddy que tu papá nos va a prestar el dinero para el edificio Miguel y mi hermano le dijo mi papá mi papá no le va a prestar dinero mi hermano me llamó y dice Freddy que se le metió a mi papá le dije pues creo el Espíritu Santo no el chamuco y bueno el próximo día se fueron manejando y mi papá le prestó el dinero creo que les prestó el dinero por un par de años después le dieron una placa de agradecimiento y le dije a mi papá le dije papá tal vez lo mejor que has hecho con tu dinero es ayudarme a mí con mis estudios y ayudar a esta iglesia le dije porque estás sembrando en el reino de Dios así le dije imagínate que cuando este niño de tres años llegó a esa iglesia no tenía nada que ofrecerle a esa iglesia pero ese pastor sembró en mí lo que yo no podía sembrar en mí después Dios me usaría como una herramienta para hacer por él lo que él no podía hacer por él porque es que a ti nadie te ayuda porque es que tú no tienes tu historia de tu milagro que tal si cuando Dios te quiere usar a ti para extender la mano a alguien más tú detienes tu mano y después Dios detiene su mano de tu vida hay una hermosa historia o sea toda la Biblia son personas ayudando a otros cuando ellos David que fue a hacer llevarle unos quesos y unos panes a sus hermanos la responsabilidad de Goliat era de Saúl David hizo por Saúl lo que Saúl no había hecho por él entonces Dios hizo a David el rey la historia de Noemí y Ruth en la Biblia Noemí queda viuda y Ruth dice no te voy a dejar sola y Ruth hace por la viejita lo que la viejita no puede hacer por ella y Dios la bendice con un matrimonio y un hijo increíble una de mis favoritas historias de toda la Biblia la historia de Mardoqueo que la hija de su tío o sea su prima queda huérfana y la adopta como su propia hija después que crece ella la Biblia dice que era una mujer hermosa miren es Esther 2 7 Esther 2 7 dice y había criado a Adasa es decir Esther hija de su tío porque era que la tenía que criar no era nada o sea no era su es una prima arréglatelas tú porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron Mardoqueo la adoptó como hija suya Mardoqueo la cría como su propia hija ella termina siendo la reina hay un hombre maligno lleno del diablo que quiere exterminar a la raza judía y lo iba a hacer y el rey ya había firmado el decreto y Mardoqueo va a Esther un día y le dice hija tienes que hacer algo tienes que hacer algo y Esther y Esther le dice apatio como le llame nadie puede ir a ver el rey sin que el rey te lo pida y el rey tiene 30 días de no pedirle a nadie que lo vea si yo voy la ley dice que el rey me puede asesinar por ir a él sin cita al menos de que él extienda gracia escucha lo siguiente ella va el rey extiende gracia lo invita a su casa a comer y le dice del plan maligno de este hombre amante esto es lo que te quiero dar a entender Dios no hubiese salvado la vida de Mardoqueo si Mardoqueo no salva la vida de Esther el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida la hallará esa es la esencia de la vida cristiana y tú sigues perdido sigues batallando sigues luchando la historia de José José terrible vendido por sus hermanos que hizo José se puso a servir se puso a ayudar a otros le resolvió los problemas a Faraón Faraón lo pone como el segundo hombre más poderoso en todo Egipto y que pasa un día los hermanos de José tienen hambre literalmente se van a morir de hambre pero como José resolvió los problemas de Faraón Dios permitió que José llegara una posición de favor de Dios para salvar a su familia si José no resuelve los problemas José teniendo sus propios problemas por esto la Biblia dice que quitemos los ojos y pongamos los ojos en Jesús el autor y el consumador de que de nuestra fe en Filipenses 1.6 la palabra de Dios dice estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo lo que Dios ha permitido en ti Dios lo va a superar miramos para adentro miramos nuestros problemas miramos nuestras necesidades miramos lo que nos falta a nosotros miramos quien me va a ayudar a mi y el día de hoy verdaderamente tenemos que preguntarnos si eso es la esencia de la vida cristiana si tal vez la razón por lo cual no siento ese favor de Dios eso es lo que le llamo para mi el favor de Dios en tu vida es como esos barcos del mar que no tienen máquina sino que solo se guían por el viento para mi eso es el favor de Dios que te encuentres en medio de un mar y que empieces a ayudar a otros y que Dios venga y literalmente se siente como que Dios está empujándote a tus espaldas pero si tu vida constantemente se siente como una presión negativa la pregunta es por qué es que no tienes el favor de Dios en tu vida porque es que Dios no trabaja a tu favor te quiero hacer una promesa la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare esa será su cosecha nunca sembramos en vano en la vida de otros nunca das en vano a ninguna otra persona podías vivir tu vida y digas bueno cuando Dios resuelva mi problema yo voy a resolver los problemas de alguien más me pregunto el día de hoy qué tal si el secreto para que Dios le dé la vuelta a tu vida se encuentra en que tú ayudes a un ester recuerdo hace años salimos a comer era el día de mi cumpleaños no salimos mucho como familia somos una familia numerosa somos siete y salimos a comer y Eli Eli siempre quiere hacer algo grande para mi cumpleaños llevarme a cenar a un restaurante con los niños y vamos a un restaurante de carnes y ya saben los chiquillos ya están grandes ordenan su bistec yo tomo agua y les pido catsup y lo echo en el pan a ver si yo me ahorro un dinero los míos piden unos bistecotes media vaca en la mesa y el Bill llegó y la mesera vino y dijo bueno alguien le pagó la cuenta y yo dije mire todo el restaurante yo no reconocía a nadie en el restaurante y no me quería ir yo y le dije a la mesera le puedo dar gracias dijo la persona quiere quiere ser anónima no te quiere decir quién es caminé todo el restaurante para ver si yo encontraba alguien en mi congregación y yo encontré nadie nos subimos al auto y todavía yo no me sentía bien y le dije a mi hijo entra tu hijo dile a la mesera que te diga y mi hijo entró finalmente la mesera le dijo así bueno fue la señora allá está con un hombre allá está sentada en la barra y creo que le dio vergüenza verdad y mi hijo fue allá y la mujer le dijo así dice la razón que no le quise decir nada a tu papá dice hace años dice cuando yo era una niña dice mi papá fue a la iglesia mi mamá fue a la iglesia de tu papá dice mi mamá aceptó al Señor Jesucristo dice yo fui bautizada dice de niña dice por tu papá dice tu papá no me va a recordar dice porque fue hace más de 10 años dice y cuando los vi a ustedes cantando y celebrando dije ahora puedo regresarle parte del favor que este hombre le dio a mi mamá y me extendió a mí yo nunca me hubiese imaginado eso y no lo hice por eso pero hay momentos en la vida que Dios quiere usarte a ti para bendecir a otros termino con las palabras de nuestro Señor el día de hoy antes de orar el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Dios nos ayude si de veras quieres un cambio de vida hazte dos preguntas el día de hoy que hay en mí que no está permitiendo que Dios trabaje a mi favor y a quien a mi alrededor Dios ha puesto la verdad es que debemos orar por esas oportunidades es triste cuando toda mi vida tiene que ver conmigo mis problemas mi pecado resolver lo mío y nunca tiene que ver con ayudar a otros y ser como esos Dios nos ayude con estas palabras el día de hoy oremos juntos por favor Padre gracias el día de hoy le damos a usted Padre bendice cada persona que está aquí por favor podrías a través del Espíritu Santo usar este mensaje para trabajar en mi vida para cambiarme a mí para moldearme a mí ayúdame a ser más como mi maestro háblame a través de tu Espíritu Santo de todo corazón gracias a cada uno de ustedes que nos considera su iglesia es por su generosidad que hemos podido lanzar Freddy de Anda punto com para ayudar a miles alrededor del mundo con la palabra de Dios muchos de ustedes mandan mensajes y dicen Freddy este ministerio ha transformado mi vida yo sé el poder de la palabra de Dios si Dios toca tu corazón y te lo pide en oración nos gustaría invitarte a formar parte de nuestra familia de donadores para que la palabra de Dios se siga sembrando en todo el mundo hoy pido a muchos de ustedes que se unan hay un comentario aquí es el primero y si no vayan a fredydeanda.com ahí podrán ver todo lo que ofrecemos gratuitamente y también hay un enlace que dice donaciones sabemos que todo lo que usted pone para la obra de Dios la palabra de Dios será multiplicado da tu mejor ofrenda pero solo hazlo si Dios te lo pide muchas gracias y bendiciones para su hogar y bendiciones y bendiciones y bendiciones